En este vídeo vamos a hablar de una gran noticia para Messi de cara al Balón de Oro y hablaremos también de lo que ha comentado Pochettino, de Messi, de Mbappé y de Neymar que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y del Balón de Oro. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo en las encuestas Messi es el principal favorito a llevarse el Balón de Oro. La carrera por el galardón está llegando a su sprint final con varios futbolistas destacados. Karim Benzema, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo y Jorginho buscan un galardón para el que Leo Messi es el favorito según las encuestas y es que el 34% de los lectores de marca consideraron que el argentino debe llevarse su séptimo premio por delante de Benzema con el 26% y Lewandowski con el 11%. En un 2021 marcado por su salida del Camp Nou rumbo al PSG, Messi ha sumado méritos que resume uno de sus mejores amigos. Creo que Leo se merece el Balón de Oro porque ha tenido un año espectacular a nivel personal, a pesar de solo ganar la Copa del Rey con el Barcelona, lo que rindió siendo Pichichi máximo asistente de la Liga. Además de levantar la Copa América siendo también máximo goleador y máximo asistidor, lo engrandecen aún más. Es un premio que se merece por lo que ha ganado, siempre teniendo en cuenta lo difícil que es mantenerse a este nivel año tras año durante tanto tiempo, algo casi imposible. En el Balón de Oro no solo habría que mirar lo que ha hecho en este año, sino que hay que ver también lo que es como jugador. Creo que no tiene rival, así lo confesó como dijimos en un vídeo anterior Luis Suárez al diario Le. El delantero uruguayo detalló los méritos en 2021 de un Messi que ha marcado 40 goles y ha dado 14 asistencias en 48 partidos entre el Barça, el PSG y Argentina. Números con los que compite de tú a tú con sus rivales. Cristiano Ronaldo sumó 38 goles y 4 pases de gol en 50 partidos y Benzema 35 goles y 14 asistencias en 49. Lewandowski le superó en Dianas 54 y Jorginho levantó los dos títulos gordos Champions y Eurocopa. Mbappé y Haaland también tuvieron un alto rendimiento, pero están por detrás. Sin embargo, Messi siempre fue decisivo, ganó otra copa para el Barça y fue pichichi de la pasada temporada con 30 goles, sumando el galardón por octava vez. Rompió su techo de cristal con la albiceleste llevándose la Copa América. Fue designado mejor jugador. Fue máximo goleador con 4 dianas del torneo. Además alcanzó los 80 goles con Argentina, superando a Pelé con 77 como el máximo realizador de selecciones de Sudamérica. Y ahora va a por todas con el PSG. Ha salido de su zona de confort para seguir reinando. Sus entrenadores actuales y pasados apuestan por Leo. Es el principal candidato por su gran temporada y por ganar la Copa América. Para mí es el máximo favorito este año. Así lo señaló Ronald Koeman para Barça Televisión. El balón de oro debe ser para Messi sin ninguna duda. Y si no entrenar a Messi, diría Messi, te respondo con el corazón. Siempre digo lo que siento. En el podio tendrían que estar Lewandowski y Cristiano. Así lo apuntó Mauricio Pochettino. En el partidazo de Cope y Radiomarca es el mejor jugador de todos los tiempos. Así lo destacó Lionel Scaloni. Sus compañeros y rivales van en la misma línea. Si es una valoración de todo el año, que es títulos, más rendimiento, más números, más todo, tiene que ganar Leo. Y si buscan al mejor del mundo, también es Leo. Destacó Gerard Piqué en declaraciones recogidas por Ole. Es el mejor del mundo. Es fácil jugar con él, dijo Mbappé. Si le gano el balón de oro a Messi será un escándalo. Debe ganarlo siempre él. Así lo confesó Giorginho, otro de los grandes candidatos. Antonio Casano en Twitch. No, no me siento favorito y nunca me gustó hablar de eso hasta el resultado. Si eso sucediera, sería grandioso ganar otro. Ya es excepcional tener seis y ser el único jugador en este caso. Ganar un séptimo sería increíble. Este verano logré el título que me faltaba y fue el pináculo. Después, si gano un nuevo balón de oro, estaré muy feliz y muy agradecido. Pero no quiero pensar en eso. Así lo destacó Messi en France Football después de conquistar el último balón de oro en 2019. Porque en 2020 no se entregó por la pandemia. El argentino quiere ganar el séptimo a una colección en la que además lucen 38 títulos, seis botas de oro, dos FIFA World Player de Best, ocho pichichis. Además, es el máximo realizador histórico de la liga con 473 goles, del Barcelona con 672, de Argentina con 80. Si se lo lleva el próximo 29 de noviembre, tendrá que ampliar su museo. Se le está quedando pequeño. Por tanto, eso dicen las encuestas y como hemos dicho, el entrenador en el PSG de Leo Messi, Mauricio Pochettino, se ha posicionado a favor del argentino y eso lo ha supuesto tener un problema con los otros dos cracks del equipo, con Neymar y con Mbappé, que no están de acuerdo. La relación entre Messi, Neymar y Mbappé parece ser buena. Neymar ya era buen amigo de ambos y el francés y el argentino también parecen haber congeniado, por lo que parece cuestión de tiempo que se conviertan en lo que todo el mundo intuye. Tras el empate cosechado por los paresinos ante el Olympique de Marsella, Mauricio Pochettino aseguró, en tono de broma, haber tenido un problema para haber asegurado en público que Messi merecía ganar el Balón de Oro. Lo dijo así, tuve un problema por decir que Messi debía ganar el Balón de Oro. Neymar y Mbappé me dijeron que por qué no ellos. En cualquier caso, cualquier jugador del PSG estaría bien que lo ganara, pero Leo lo merece. Así lo comentó el técnico en la rueda de prensa posterior al choque. Por tanto, esta carrera de fondo por el Balón de Oro llega a su punto final. Terminan las votaciones para elegir el ganador. La revista France Football ha dado de margen a capitanes, entrenadores y periodistas deportivos para que puedan votar por quién va a ser reconocido como el mejor jugador del 2021. Todos los que votan deben hacerlo eligiendo a tres nombres, un primero, un segundo y un tercero. De momento hay cuatro nombres que suenan por encima de todos los demás. Son vistos como los que tienen más posibilidades que nadie para llevarse el galardón. Como hemos dicho, son Messi, Lewandowski, Mbappé, Benzema y Cristiano Ronaldo. Son los principales candidatos a ganarlo, siendo el argentino el que parece tener más probabilidades. La pulga es que actualmente encabeza, como hemos dicho, las encuestas. Por ahora, la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2021 va a celebrarse el próximo 29 de noviembre en París. Allí será donde se conocerá al ganador. Por tanto, así está la situación con el Balón de Oro 2021. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!